Dos muertos y un herido dejó choque de moto cerca al patinódromo en Aguachica, sur del Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Joan Steven Sánchez, afanador de 21 años de edad, natural del municipio de Gamarra y Yair Enrique Pérez Jaimes, de 35 años, oriundo de Manaure. Entre tanto, el lesionado fue identificado como Ronald José Perdomo Ojeda, quien iba de parrillero con Joan Steven. El accidente ocurrió en la carrera 7 con calle 17, cerca del patinódromo del municipio de Aguachica, Cesar. Presuntamente una de las víctimas que conducía la motocicleta en exceso de velocidad, perdieron el control en la peligrosa avenida. En el municipio de Aguachica, los accidentes en moto en la zona urbana se han hecho comunes ante la imprudencia de los conductores. Joan Steven y Yair Enrique Pérez quedaron gravemente heridos en la carretera y aunque fueron auxiliados y trasladados al centro de salud más cercano, fallecieron por las fuertes lesiones sufridas principalmente en la cabeza y miembros inferiores. En el hecho resultó herido Ronald José Perdomo Ojeda, quien iba de parrillero con Joan Steven. Primeras versiones indican que la imprudencia vial y conducir bajo los efectos del alcohol serían las causas de este aparatoso accidente. Las autoridades adelantan las investigaciones del hecho. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!